Hola señor Franco, soy Humberto Vázquez aquí de Toyota of Dallas. Estas son nuestras 2017 tundras. Tenemos diferentes versiones, diferentes interiores. Tenemos más de 200 tundras aquí en el inventario. Esa es la que les comento, la gris sport con rines negros, llanta de gajo, polvera a todo terreno. Se puede prender desde el control. Color Celestial Silver. Espero que sea esta la que le guste. Déjeme saber si es esta la que está buscando y con mucho gusto. Gracias señor Franco, mi nombre es Humberto Vázquez y espero que me mande una respuesta pronto. Hasta luego.